Gracias por acompañarnos un día más, recuerde suscribirse al canal de YouTube Roblox News en español y en Twitter como Roblox News HD. Las nubes están recibiendo algunas mejores técnicas, incluido el sombreado automático mejorado y detalles mejorados de cómo la luz interactúa con las nubes. Estos cambios se implementarán la próxima semana. Gracias a la serie del juego del calamar y sus versiones en Roblox, muchos youtubers y streamers famosos están empezando a subir vídeos de la plataforma. La última vez que sucedió esto fue en 2016 y Roblox tuvo un aumento muy drástico de jugadores ¿Qué pasará ahora? Roblox está buscando experiencias que quieran aparecer en la categoría de didácticas y exploratorias. Oratorias en esta categoría están los juegos con temas de educación, ciencia, historia, física, construcción, etc. Gracias por acompañarnos este día, ahora nos vamos y los dejamos con dibujos que nos han mandado nuestros seguidores en disto. ¡Suscríbete al canal! Envíanos tus dibujos a nuestro server de Discord, recuerda que está prohibido robar los dibujos, y esto fue tutoriales y más. Roblox News . . .